Esa experta random se llama Sol Amado, tiene 27 años, se recibió de abogada en el año 2019, es parte de Visando Ando, este estudio de abogados en derecho de extranjería, asesoramiento sobre ciudadanía española, renovación de pasaporte y visas, que se encuentra en calle 65 2008-28, ya después vamos a pasar el teléfono para consultas y demás, pero hoy la tenemos para nosotros, es nuestra reunión con ella. ¿Cómo andas Sol, todo bien? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, se han encontrado en un papel de darle soluciones a un montón de gente que se ve ávida de quiero viajar y uno piensa que ya, a ver, ahorrar en este país es un tema difícil. Bueno, logré los ahorros, ya compré todo, tengo todo listo, tengo todos los permisos, los permisos. Y empezamos con qué requisitos pide cada uno de los países a los cuales vamos a acceder. Lo más importante. Lo más importante, claro, podés tener el ahorro del mundo, pero si no tenés los papeles, ya no podés salir de la Argentina. Contame un poco cómo es que se metieron en este mundillo de las visas y las ciudadanías. Mirá, nos metimos hace bastante en este tema, es algo que nos encanta. Yo trabajo con mi hermana, somos las dos abogadas. Estuve un tiempo viviendo en España y ahí empezó a surgir un poco la idea de enfocarnos en lo que es derecho de extranjería. Hacíamos bastante judicial previamente, pero nos gusta muchísimo más esta área. Claro, me imagino, no sé, veo una foto hoy de época de redes, veo una foto de Sol en España, hola Sol, ¿cómo hiciste para ir? Me imagino que muchos amigos, conocidos, preguntándote qué trámite tuviste que hacer para irte y ahí surge un poco... Exacto, ahí surgió la idea y las ganas de empezar a ayudar a la gente que tenía ganas de irse, de viajar, trabajar, estudiar en otros lugares. Te voy a poner un versus. ¿Qué es más difícil, la visa o la ciudadanía europea? Y depende, depende de la documentación que tengas, siempre depende del respaldo que tengas. Si sos terrorista vas a tener menos posibilidades. No, 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 eso está clarísimo. Vamos a la inmediatez, a ver, porque la ciudadanía creo yo que la podés sacar en el tiempo en el que vos planifiques un viaje y demás, o quieras obtener la ciudadanía, que no solamente tiene que ver con viajar, sino con también ser parte de la Unión Europea. Vayámonos a la inmediatez, que es, no sé, tengo gente conocida que se quiere ir a la Copa América, que se topó con esto de la Copa América, ¿dónde es? Hoy es en Estados Unidos. El Mundial de Clubes, River acaba de clasificar Mundial de Clubes, todo lo relaciona con lo deportivo. Estados Unidos, próximo Mundial de Fútbol, Estados Unidos. O sea, necesitamos la visa sí o sí para viajar, o quiero llevar a mis hijos a Disney, que es la otra gran temática de obtener la visa. Contame un poco cómo son los primeros pasos, cuáles son los trámites, qué papeles tengo que obtener y cómo es la ayuda que brindan ustedes. Mira, lo primero que necesitas es el turno para la entrevista en la Embajada. Ese es el paso fundamental. En esta entrevista te van a comentar si te la otorgan realmente o te la rechazan. Así que es lo principal y es lo que más tarda en este momento. Como te comentaba recién, demoran más o menos 6, 7 meses en otorgar un turno para esta entrevista. Salvo que, bueno, obviamente, así como se asignan turnos diariamente, también se van dando de baja muchos. Cayendo, claro. Exacto. Y ahí es cuando hay que aprovechar para adelantar este turno si tenés interés, por ejemplo, de viajar a la Copa América, que es ahora. Y esa gestión la hacen ustedes, digamos. No es que yo tengo que estar esperando un llamado a la Embajada de Estados Unidos o me lo hacen a mí el llamado. No, no. Nosotras gestionamos este tipo de turnos. Obviamente nos adaptamos a las necesidades del cliente. Si tenés intenciones de viajar el año que viene, no hay necesidad de adelantar un turno. Es simplemente el que te otorgan en septiembre o octubre. Porque llegamos, claro. Exacto. Pero si tenés intenciones de viajar a la Copa América, sí, podemos adelantar el turno para la fecha de tu viaje, para la fecha que tengas pensado ir. Lo único que hice con la Embajada de Estados Unidos es pasar por la vereda, que creo que está ahí en la zona de Palermo, en los bosques de Palermo, está por ahí, ¿no? La Embajada de Estados Unidos. Después no sé ni qué me van a pedir. ¿Cómo es el trámite? Digamos, asignan el turno, vos me das una fecha, me llamás, me decís, Raulo, sí. No vayas con cinturón. No, claro. Exacto. Ni celular. Clave. Ah, porque te lo sacan, claro. Sí, hay mucha gente que se olvida. Te sacan absolutamente todo. Tenés que entrar sin celular, sin cinturón. ¿Y te lo devuelven cuando te vas o no? Sí, obviamente, pero tenés que tener a alguien que... Pero no en la puerta. O sea, no es que vos le das a alguien, te lo tenés que dar a un vecino o al quiosquero de la vuelta, porque no es que lo dejas en la cajita. No hay una cajita ahí. Claro. No, no, no. No podés entrar directamente a la Embajada con un teléfono celular. Así que en lo posible hay que ir acompañado. Ok. Para que te cuides. Muy buen primer dato. Sí. Perfecto. Y a la hora de, me decías, que te lo atorguen o no te lo atorguen, ¿de qué depende? Hablamos ese libro. Depende de, generalmente rechazan cuando la persona no demuestra raigo en nuestro país. Ok. Cuando no demuestra lazos económicos, sociales o laborales, o algún motivo razonable por el cual volver una vez que finaliza la estadía en Estados Unidos. Obviamente lo que ellos quieren es evitar que vayan extranjeros a trabajar y vivir de forma ilegal en su país. Ah, ok. Entonces tenés que demostrar que vas a volver por alguna razón. Entonces, no sé, yo llevo el título de mi casa y dicen, no, va a volver porque tiene una casa. Se presume eso. Exacto. Son varias las pruebas que tenés que demostrar. No es solamente con un título de propiedad. Si tenés un contrato laboral, si estás trabajando en blanco, eso es un motivo muy grande. Si tenés personas a tu cargo, si tenés hijos o padres que solventás económicamente. Porque la visa en este caso sería solo para viajar un tiempo provincial en el que yo voy a estar de vacaciones. No sería para ir a vivir, que eso sería otro trámite. Exacto. Esto te habilita solamente para ir de forma turista. ¿Y cuántos días? Seis meses. Ah, seis meses. Yo podría estar seis meses e ir a hacer una temporada. Como máximo. Hay gente que lo hace, ¿no? Va a hacer una temporada laboral y juega con ese lapso y ese tiempo de la visa extranjera. Exacto. Por eso intentan buscar este tipo de pruebas. Si vos tenés un trabajo en blanco en Argentina, probablemente no te puedas ir seis meses a Estados Unidos. Ok. Entonces, ahí está la prueba. Aplico el primero de agosto. Ya tengo el turno con Visando Ando, que son las chicas que me están ayudando con temas de trámite, las hermanas Amado, que me avisaron el primero de agosto, tengo turno en la embajada. Voy, ya dejé el celular en el auto, dejé el cinto, entro a la embajada. ¿Me hacen una especie de entrevista o qué? Sí, te hacen una entrevista, una serie de preguntas. Me vea prejuiciosa la entrevista, me imagino que debe ser como que te deben escanear un poco ahí, ¿o no? Sí, además te hacen preguntas que ya saben la respuesta. Ese es el problema. A veces uno intenta decir cosas. ¿Estamos espiados? Y ellos saben perfectamente todo. ¿Ellos ponen tu nombre en la computadora? Sí, y le salta todo. Y saben absolutamente todo. Si alguien tiene antecedentes, es peligroso que no se la den. O sea, es casi que no se la van a dar. Exacto. Salta enseguida. Si hay una persona que se anotó en la universidad y dejó hace un año la facultad, también lo saben. Porque también es uno de los motivos por el cual vos podrías volver, ¿no? Si estás cursando en la facultad, lógicamente vas a volver y seguir tu curso. Sí. Pero ellos saben si vos estás regularmente en la facultad o no. O sea, una constancia de alumnos regular la tienen ellos. Sí, o te la pueden pedir directamente. Es de película, pero no es tan de película. O sea, sucede realmente. Te escanean. Te escanean y también revisan tu historial en cuanto a los viajes. También se fijan si fuiste a la Unión Europea, si estuviste 90 días o un poco más, un poco menos. El motivo por el cual fuiste. Claro, si es un viajero laboral ya de costumbre. Y si vos tenés, por ejemplo, no sé, no viajás, si viajás seguido, digamos. En los últimos 10 años viajaste 8 veces y cumpliste con ese ciclo de ir a Europa, ir y volver y venir como turista. O sea, obviamente que eso te baja la sospecha de que, lo mismo, si retornás a los Estados Unidos ya fuiste después de muchos años. O sea, ya fue turista, ¿por qué ahora te baja con el nivel de posibilidad de que te quedes a vivir? Exactamente. Sí, puede ser a favor o en contra. Una vez que me agarra la gente del FBI y me hace todas estas preguntas, yo salgo temeroso. Te escanean el iris. Claro. ¿Qué tiempo demora la aprobación y el trámite? ¿Cómo es? Te lo dicen ahí mismo. En ese mismo momento termina la entrevista y te dicen si la aprobaste. ¿Es como un examen de la facultad? Sí. Ah, ok. Ahí mismo. Y te dicen si, usted puede viajar a los Estados Unidos. No, dejás el pasaporte. Exacto. Dejás el pasaporte y ellos te reenvían el pasaporte con la visa ya pegada, por decirlo brutalmente. Exacto. Claro, porque la visa, el elemento no es un carnet, no es nada. No es algo físico. O sea, es un sellado en tu pasaporte. Exacto. Sí, es así. Está en una de las últimas hojas, te ponen ahí la visa y te lo devuelven en cinco días o lo sumo dos semanas, depende del caudal de trabajo que tengan, pero eso es rápido. A partir de ese momento yo me puedo subir al avión, me voy tranquilo a los Estados Unidos, después los trámites en llegada es presento, tengo la visa y demás y me puedo quedar por seis meses. ¿Cuánto tiempo de vencimiento tiene la visa? Diez años. O sea, en diez años, es como el pasaporte, ¿no? Creo que son diez años el pasaporte hoy día. Pasaporte, sí, son diez años. Creo que son diez años, sí, porque tengo que renovar también. Igualmente, o sea, también hay que decirlo, ¿no? Porque lo pasamos poco por alto, pero si bien tenés la visa y eso no garantiza tampoco tu ingreso a los Estados Unidos cuando llegues. O sea, el tener la visa no es garantía absoluta de que puedas ingresar a los Estados Unidos a partir de que, si ellos, cuando vos estás ingresando. Sí, como cualquier control. ¿No volvés a corroborar los datos que le diste a la persona del visado? O sea, digo, tampoco hagan papelones. Exacto, obviamente hay un aeropuerto que te pide nuevamente un montón de datos. Porque puede pasar esto, yo saco la visa hoy y puedo viajar dentro de tres años. Y si en el medio momento no me acana, por supuesto. Exactamente. Ya está consolidada la visa, pero... Pero bueno, ya tenerla es un gran avance. Ok. Si no, no podés ni siquiera estar de forma transitoria en Estados Unidos. Ni subirte, ni subirte al avión. Claro. Directamente en Ezeiza te detienen y... No subís al avión. Claro, no subís al avión. Bien. Visa, entonces vamos a hablar de tiempos. ¿Cuándo empieza la Copa América, Adrián? El 20 de junio. Ya está. Si no la tengo, seamos fuera de la copa. Y habría que ver. Hay que probar. Como te decía. Ah, porque hay turnos que se caen. Claro. Exacto. Así como se agendan diariamente turnos, también se van rechazando. Por alguna cosa de razón. Hay gente que quizás no puede viajar o esas cuestiones, ¿no? No puede asistir ese día y ahí es cuando hay que actuar y sacar el turno. Nosotras, como te decía, brindamos esa gestión y trabajamos a resultado. Hasta que no conseguimos el turno, que es que se adapta a tu idea de viaje. Disponibilidad, sí. A tu disponibilidad, no se abonan los honorarios. Ah, está bueno eso. Buen dato. Y es porque si no es como una inversión que no sabes si va a resultar factible o no. Me gusta. Me da más seguridad todavía. Ya tengo ganas de contratar. Me gusta. Bueno, vayamos al otro plan que es, ¿por qué va la gente a consultarles por ciudadanías de otros países? En este momento estamos trabajando mucho con la ciudadanía española porque salió una ley en octubre del 2022, salió una ley que habilita a todos los hijos y nietos de españoles a tramitar la nacionalidad. Ok. Entonces, es un boom. En este momento en Argentina hay muchos descendientes de españoles que quieren la ciudadanía. Estás escuchando a Sol Amado, es parte de Visando Ando, abogada, derecho extranjería, se llama su especialidad. ¿Y los motivos? ¿Son motivos laborales, motivos de viaje, motivos de que me voy de Argentina y no sé cuándo vuelvo? ¿Por qué quiere la gente? ¿Se consulta eso en la charla o no? Sí, sí, siempre la gente te cuenta la razón por la cual lo hacen. Bien, generalmente son personas grandes que quieren transmitirle la nacionalidad a sus hijos o a sus nietos, como un plan B. Ok, una especie de, te dejo esto en la caja fuerte, hacé lo que puedas con eso. Claro, porque te abre muchas puertas, es la realidad, te abre muchas puertas laborales, incluso para estudiar. Claro. En muchas universidades allá de España dan becas para ciudadanos europeos y vos teniendo la nacionalidad ya podés aplicar, ya entrarías dentro de ese rango. Derechos y obligaciones con la ciudadanía es como si yo hubiese nacido en España, o sea, no hay, es lo mismo. Sos un ciudadano europeo por más de que hayas nacido en Argentina, sí. Bien, y después recorrer Europa es una única nacionalidad, digamos, por más que yo tenga abuelos italianos, españoles o lo que sea, puedo recorrer toda Europa y el único papel que voy a tener que presentar es ese, no es que en cada país voy a tener que presentar un papel distinto. No, 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 hay una libertad de movimiento, de tránsito en toda la Unión Europea, así que es indiferente al país a donde vayas. Bien, llego a la oficina de las hermanas Amado. Primera pregunta que me hacen, peón, peón, ¿de dónde viene? Y yo creo que tenía un abuelo y qué sé yo, y ¿qué tengo que conseguir para ya arrancar con un pie derecho, digamos, en el trámite? Mirá, para arrancar bien necesitas mínimamente el certificado de nacimiento del español. Ok. Es un documento obviamente viejísimo, así que si no tenés ese documento físico, mínimamente la fecha y el lugar en donde nació. Bien. Como para poder localizar este documento. Y ese laburo lo hacen ustedes. Exacto. He tenido historias de gente que después se tuvo que quedar un mes en Europa para poder lograr, mirá, voy a ir a un lugar a buscar la partida de nacimiento de un tatarabuelo porque a partir de eso voy a empezar a hacer todo el tramiterío de la ciudadanía. Esa gestión la hacen ustedes. Exacto. Nosotros tenemos gestores en España que nos ayudan, nos colaboran para localizar todos los documentos. Bien. Es un documento, es el más importante, es el que te abre la posibilidad de tramitar la nacionalidad. Así que... Y a partir de ahí, o sea, si la quisiera hacer yo y yo tuviese un abuelo que nació en España, primero tengo que hacer la nacionalidad de mis viejos. Si vos sos nieto de españoles no es necesario que tus padres inicien el trámite. Ok. La ley permite este salto generacional. Bien. La ley establece que pueden tramitar la nacionalidad los hijos y los nietos de forma independiente. Así que quiera o no, es indiferente. Me decías que esta ley salió en octubre del 2022, 2023. 2022. 2022. ¿Es la española la más fácil para sacar desde Argentina? En este momento sí. Es una de las más fáciles, si probás el vínculo familiar, es una de las más fáciles porque a los seis meses te dan turno, en este caso en el Consulado de Buenos Aires, a los seis meses ya te dan el turno para que presentes la documentación. En otras ciudadanías, como en la italiana, es un poco más difícil de acceder al turno. Ok. Ya además se incluye lo que es la traducción, el apostillado en todos los documentos, son otros requisitos un poco más específicos. Lo que tiene la italiana es que la podés tramitar en cualquier momento de tu vida si tenés un italiano en la línea familiar. Ah, ok. La española va a ser hasta fines del 2025. ¿Por qué esa ley contempla un tiempo prudencial? Exacto. Mirá vos. Era por dos años y se prorrogó en marzo por un año más. A ver, imagino que el gobierno español, pero seguramente lo sabrás por haber leído la ley y demás, en algún momento no querían que vayamos. O sea, es esta la cuestión, en ningún país, así como pasa en Estados Unidos, en Europa no quería que vaya gente de otros lados, así como nosotros en Argentina no queremos que venga gente de otros países, porque bueno, suele suceder que hay un encontronazo de culturas, de derechos, de obligaciones y todo lo demás. ¿Por qué es que se realiza esta ley? ¿Porque ya era como que legalizaron una situación que ya pasaba o por qué fue? No, en realidad tiene fundamento en la historia. La ley tiene bases, intenta revalorizar nuevamente la democracia por todo lo que pasó en la época del franquismo, 1936 para adelante. Entonces esa es la idea, no es por un motivo actual, sino por la historia, por todo lo que hicieron sufrir a todas esas personas que se tuvieron que ir del país, escondidos en barcos en muchos casos. Ah, una especie de reivindicación. Exacto. Y para que las generaciones que fueron pasando tengan como una especie, un cariño de parte del gobierno, es eso. Sí, 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 es solo historia el fundamento de la ley. Porque la aclaración está, no es solo para argentinos, sino para el mundo entero, ¿no? Para el mundo entero, exacto. Acá en Argentina todos sabemos que tuvimos una gran inmigración en ese tiempo, pero sí, todos los países están... Para mí que nos quieren afanar a los Messi. No, no, tranquilo, no, Adrián, por favor. A mí tiene que ver con eso. No, no, no. Se ponía fotolera la charla. Te consulto esto, en tiempos de ciudadanía, una vez que dan con la partida de nacimiento, que es, creo yo, la punta de lanza para arrancar con el trámite, ¿qué tiempo demora después de eso? El armado de la carpeta demora tres, cuatro meses a lo sumo. Bien. El turno, como te decía al principio, seis meses, demoran en darte la posibilidad de presentar la carpeta y después están demorando dos años en resolver esta solicitud. Vos dejás la carpeta y no es como en la visa de Estados Unidos, no te dicen absolutamente nada. Claro. Te van a recibir la carpeta, te dan una hoja que acredita que iniciaste el trámite y ahí tenés que esperar dos años. Voy a cerrar con esto porque, más allá de toda la data técnica, que, a ver, si vos te quedaste con alguna duda, estás escuchando la radio, querés hacer tu visa, querés hacer tu ciudadanía europea, podés ir a 65-2008-28 en el estudio de la chica de Visando Ando, este estudio de abogados en derecho de extranjería. Vas a, por supuesto, filtrar un montón de tus dudas. Bueno, Nano, por ejemplo, que tiene la ciudadanía española, pregunta a través del mensaje, dice, si es posible tramitar la nacionalidad de sus ascendientes, o sea, padres, entiendo, porque, obviamente, que él puede hacerlo para los descendientes, entiendo, pero él pregunta eso, dice, él está en estos momentos en Madrid, es ciudadano español, y si puede llegar a tramitar la nacionalidad para sus ascendientes. No, siempre se transmite a sus descendientes. Si él quiere que sus padres vayan a España, a Madrid, va a tener que hacer otro tipo de visado. ¿Otro tipo de visado? En el caso de irme de vacaciones, con pasaporte yo entro a cualquier lado, o sea, no necesito ni una mínima ciudadanía ni nada. Por el momento, actualmente... Me encanta el por el momento. Y se rumorean muchas cosas. ¿Qué se dice? ¿Que van a pedir una visa tipo Estados Unidos? Que van a empezar a ser un poco más exigentes a partir del 2025 con el tema del ingreso a España o a la Unión Europea en sí. También tiene que ver con acuerdos internacionales. Claramente, exacto. Generalmente, por ejemplo, si España, en el peor de los casos, decide exigir visa para sus ciudadanos argentinos, muy probablemente Argentina haga exactamente lo mismo con ciudadanos españoles. Claro. Y entramos en un litigio y después vamos a acordar a... Acuerdos bilaterales y... Traten de no decir que los chinos son todos iguales y no va a ir bien en el lugar. Les pido, por favor. Arranquen por respetar a las necesidades que no son como nosotros. A ver, voy a... Ya dimos toda la data técnica, repito. El contacto de Sol Amado es el 11-22-53-78-68. También a través de las redes de Visando Ando las van a encontrar para, si se quiere evacuar cualquier tipo de duda. Me imagino un momento muy emocionante. Y me imagino dos momentos. Así como dividimos la entrevista, es alguien que va a la Copa América y que le llega la visa, que aprieta el puño como si fuese el primer gol de Messi en Copa América y que vos como que vivís ese momento al lado de ellos. Sí, obviamente sí. Los acompañamos siempre en todo momento. Y después el tema de la ciudadanía debe ser muy emocionante. Muy. Tenemos mucha gente que no solo tramita la nacionalidad por sus hijos para su descendencia, sino que lo hacen por honor a sus abuelos. No para viajar, sino por tenerla. Exacto. Bueno, porque muchos de los que ingresaron acá a Argentina no estaban de acuerdo con esta inmigración. Ellos se querían quedar en su país de origen, pero no tenían los medios, no tenían recursos. Claro. Entonces venían a Argentina e intentaban transmitirle esa cultura que ellos traían desde España a sus hijos y a sus nietos. Y eso es a veces lo más emocionante, que lo tramiten por afecto, por amor. Me encanta. Es un lindo fin de historia. Una nueva experta random que ha pasado por aquí evacuando un montón de nuestras dudas. Se llama Sol Amado, ella es abogada. Repito, visando ando, búsquennos en redes. Les van a aparecer a cada rato con videos muy instructivos de qué trámites hay que hacer, en qué tiempos y demás. Sol, muchísimas gracias. Gracias.